La Ruta del Bacalao La Ruta del Bacalao Que ibas a la farmacia y decías, ibuprofeno, un gramo, venga va, ya me has liado, ni ibuprofeno ni nada La Ruta del Bacalao Que las tías llevaban así pinzas en el pelo, unos dos millones, sin exagerar Que les tiraba así pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que decías, pa' entrar en Matrix Y llevaban la cara así pintada Pero Tomal, ¿sabes? Que decías, avisar a Batman Que apareció el Joker Que los tíos íbamos ahí con un cenicero en el pelo Con gafas de aviador Chaquetas de aviador Pero tú no habías piloto a un avión en tu vida, nano Y estaba allí nuestro dios El Chimo Bayo Lo he hecho yo, ¿eh? Lo que pasa es que soy ventriloco Pégate la fiesta Pásatelo bien Desmadre Creo que una noche de fiesta no te joda la vida Con el Ximén Hasta luego, Mari Carmen